El billar, un deporte estigmatizado desde hace muchas décadas en Colombia debido a su conexión con el trago y la vida nocturna, un deporte que ni siquiera es considerado como deporte en algunas partes del país. Sin embargo, desde hace unos cuantos años se ha intentado cambiar la perspectiva de este deporte, al punto de que personas tanto jóvenes como de mayor edad se vean acogidas en este gran movimiento. Hace varios años ha sido catalogado como un deporte y yo estoy de acuerdo con que lo es. Es una actividad que la pueden desarrollar tanto hombres como mujeres. Tenemos muchos jugadores que están representando en otros países, lo están volviendo como un deporte y pues es preferible ver la gente jugando billar y no por ahí va de vagos. Un deporte competitivo que desde hace tiempo se ha encargado de mostrar la inteligencia que requiere este mismo para poder ser jugado, desde los más pequeños hasta los más grandes. Para que existe el franquete Gracias. Gracias.